Hola, mira, estamos aquí en frente del Jardín de San Esteban, hablando con María Belmonte, trabajadora todavía de San Esteban. Bueno, y queremos saber un poco qué es lo que está pasando aquí, porque hemos llegado, hemos visto aquí en Revolución, estamos intentando hablar con gente, nos dirigen a los portavoces, porque de momento se ve que hay algún proceso en curso y todo el mundo no puede así hablar a la ligera. Efectivamente, lo único que tenemos es que no son su periodo de empleo, no de sueldo, no de septiembre. Este mes empieza las negociaciones con el comité de empresa para negociar el ERE, del total de la plantilla, según nos han informado. ¿No puedes explicar qué es un ERE? Una siguiente regulación de empleo en el cual toda la plantilla, en este caso total, según nos han comentado, todavía no nos han enseñado, toda la plantilla se va a la calle, los 264 trabajadores. ¿Y qué expectativas tiene después de eso? Ningúnas, porque el sector audiovisual evidentemente ha desaparecido en esta región, y los profesionales de este medio no tenemos alternativas en esta región. Tenemos dos opciones, irnos, que el panorama nacional está mejorado igualmente, o cambiar de profesión. ¿Y qué va a ocurrir con esos puestos que quedan libres? ¿Puede seguir funcionando la televisión? Es imposible, la televisión ha dejado de funcionar. Sin trabajadores no se puede, no funciona una empresa, una empresa sin trabajadores no es una empresa, no sirve para nada. ¿En el caso de que se pudiera arreglar la situación, cuál sería la esperanza? Yo no tengo esperanza, es mi opinión, yo no tengo esperanza. Creo que esto es una gran mentira y creo que nos están manipulando, pero es mi opinión, no lo sé. Ojalá no sea así, pero esperanza a poco. ¿Te gustaría decirme a alguien más para la radio? No, que nos apoyéis, que necesitamos apoyo de la gente de la calle, y que la gente sepa que nosotros no hemos elegido el editorial de esta televisión. Éramos trabajadores, como todos. No podíamos hacer otra cosa más que hacer nuestro trabajo en un cuerpo seguro. Pero necesitamos el apoyo de la región, o sea, de la sociedad, que sepan que son 300 puestos de trabajo que se van a la calle. 300 personas, de golpe al paro. Intenta mandar un mensaje desde aquí a la gente de la calle y decirles qué podrían hacer. Apoyarnos, estar con nosotros. Estamos haciendo acciones desde el miércoles todos los días. Que nos apoyen y que sepan que se han quedado sin televisión. ¿Hay alguna cita por otra acción en el futuro? No sabemos. Aquí haremos una asamblea hora después y se verá qué vamos a seguir haciendo. Pero seguro que se van a seguir haciendo cosas. Seguro. ¿Habéis publicado algún comunicado? Araímo nos hizo un comunicado, el comité empezó a hacer un comunicado el viernes, si no lo recuerdo mal, el viernes. Pero fue antes de que recibiésemos el papel de la comunidad, antes de todo. Entonces, eso es lo único que se ha hecho oficial de parte del comité. Una rueda de prensa que se dio el viernes en Televisión entera. Muchísimas gracias.